Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos con otro reto, vamos con el reto 93 y en este caso pues aceptamos el guante lanzado por Make of Arcade que en la última Game Jam estaba pidiendo algo que tuviera que ver con el tiempo, con manejar el tiempo y bueno, evidentemente ellos están pidiendo juegos, pero bueno, me ha parecido interesante hacer un apliado. y conocer alguna extensión creando un cronómetro donde vamos a poder ir registrando parciales y creo que bueno, también es un buen ejercicio para el tema de la programación y el conocimiento del tiempo para los niños, así que nada, vamos con ello. Con esto ya estaría absolutamente todo, así que vamos a ver qué tal ha quedado. Arrancaríamos. Tomaríamos tiempo si queremos tiempos parciales que se irían acumulando y nos deja un ratito para ver qué está ocurriendo. Podríamos consultarlo en cualquier momento, posición 1, posición 2, posición 3 y mientras estaría contando, podría volver a ver la cuenta, podría volver a guardar otra posición. Si es el último tiempo, pues podríamos verlo ahí y podría resetear y volver a la izquierda y volver a empezar cuando quisiera otra vez y volver a guardar posiciones y volver a consultarlas. Así que nada, ya tenemos nuestro cronómetro con posiciones parciales o con tiempos parciales y queda resuelto el reto 93 con esta manera de mostrar lo que veis tan interesante y que podéis utilizar también en videojuegos. Así que nada, nos vemos en el próximo reto. ¡Hasta luego! ¡Gracias!